El 15 de agosto del 2002 no fue un día común en nuestro país. Ese día se empezaba a escribir una historia que, a lo largo de los años, nos marcaría para siempre. Ese día, en el Hospital Regional de San Pedro, nacía un niño. Un niño que al nacer, su corazón dejó de latir. Fueron varios minutos. Una de las mujeres que estaba presente en el lugar, encomendó la vida de este chico a Chiquitunda. El milagro se estaba por escribir. 40 minutos después, volvió a la vida. Desde ese momento, Chiquitunda ocupa un lugar importantísimo en nuestra sociedad. Y hoy, en este especial, vamos a dedicarnos a su vida, a su historia, con protagonistas muy cercanos a ella. Vamos a contar historias, vamos a actualizar la situación en la que se encuentra el caso en el Vaticano. Todo esto a continuación. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Asimismo, un 15 de agosto del año 2002, para ser más precisos, marcaba realmente un hito dentro de la familia del niño Ángel Ramón. Y no solamente para él, sino que posteriormente después para la familia de Chiquitunda, porque hoy Chiquitunda, definitivamente, este año 2017, es el ícono de la Iglesia Católica y, obviamente, todos los fieles y feligreses que se encomiendan a ella. Así que, hoy vamos a dedicar, sin lugar a dudas, de manera muy especial a Chiquitunda, a la querida María Felicia. Es así. Si les parece, empezamos a conocer su historia, en parte relatada por sus hermanas. Hermanas que hoy van aquí, en vivo, contándonos parte de esa historia que va a pasar año tras año, que va a ir generación en generación y que van a quedar escritas en un libro de lo que sería la primera Santa Paraguay. Veamos su historia. María Felicia Gullari Echeverría nació en Villarrica en 1925. Desde entonces y hasta hoy, se la conoce como Chiquitunga. Mamá cosía mucho a máquina y de repente se le enredaba algún hilo o alguna cosa y decía, cagará, cagará, decía mamá. Y venía a ella y le decía, se te arregló, mamita, por eso. Se te arregló lo que se te rompió. Entonces, pero déjame. Y después otra vez, y otra vez mamá y le decía, mamá, mamita, ¿qué dijiste, mamita? ¿Qué dijiste? Nada, mi hija, estoy rezando. Le decía, mamá, estoy rezando. ¿Qué trae mamá? Sí, de esa suavidad era ella. Chiquitunga era una joven sencilla, lucía trenzas y no le gustaba ir a fiestas. Disfrutaba enseñar y ayudar a los pobres y enfermos. Tenía luego sus viejitas, a quienes visitaba, ¿verdad? Sus enfermos, a quienes iba a visitar. Una vez, por ejemplo, vino un señor, tocó el timbre de casa, salió papá y le dijo, el muchacho que venía junto a la Chiquitunga, que era tuberculoso. Porque no había lugar, creo que en el hospital, entonces lo trajo a casa a vivir unos días con nosotros. Y papá le reprochó, ¿verdad? Y le dijo, no, Dios no va a permitir que pase nada. Comulgaba todos los días y escribía versos todo el tiempo hasta el amanecer. Todas las noches, todas las noches, y con la cabeza así. Que veníamos a alguna fiesta y ellas estaban cruz, entonces, pero no de mala manera, como un chiste, como una broma. Entonces le poníamos, como tenían cruz, entonces mi hermano, por ejemplo, que venía de visitarla a la novia, le ponía la corbata, el cinto, y nosotros veníamos. A los 16 años ingresó a la Acción Católica, estudió profesorado, y para sorpresa de todos, decidió ser monja carmelita. Pensamos luego que el primer milagro de ellas fue el sí de papá, porque papá estaba furioso, y dijo que iba a ir y salió un día de casa enocadísimo, y le dijo, voy a ir a matar a todas esas monjas. Embaucadoras. Embaucadoras que le embaucaron a mi hija. Y después de no sé cuántas horas. Pero venía papá y no venía papá, y de repente vino el contacto, no hay nada, un cordero pascual. Y entonces, ¿qué tal Ramón? Le dice mamá, ¿verdad? Le dijo, maminda, vengo de un cielo. Chiquitunga vivía en alegría permanente. Su sello era la sonrisa diaria, sonrisa que la acompañó hasta el final. Con trajo hepatitis, y casi un mes después, padeció púrpura, que la llevó a la muerte, un 28 de abril de 1959. Tenía 34 años. El doctor Osuna le hacía las transmusiones. Le decía, ¿le duele, hermanita? No, siempre con la sonrisa, no, no me duele. Hermanita, yo sé que duele. Yo sé que usted está con dolor. En los libros está. ¿Usted me está mintiendo? No, doctor, no me duele nada. Jamás se quejó. Le sacaron, le desenchufaron todas las cosas, y ella agarra ese crucifijo, que lo tenía acá, y llevó así a la boca, besó y se sentó. Tenía un corazón de Jesús ahí enfrente. Le dijo, Jesús, qué dulce encuentro con Jesús. Qué lindo es profesar la religión católica. Papito querido, soy la mujer más feliz del mundo, papito querido. Freddy, mi hermanito querido, yo sé que vos hiciste todo para salvarme, pero Dios quiere así, y yo soy feliz. Qué dulce encuentro con Jesús. Y ahí, el velatorio, la gente, pero ponía sus rosarios, todo para que se ponga sobre el cuerpo de ella. Ya luego todo el mundo decía, murió una santa. Al festejar de papá, querido, otro aniversario, son cuerdas santas de corazones, que para el final que quieren cantarte sus oraciones. De alguna forma, esto es un adelanto de lo que vamos a tener hoy, porque dos de sus hermanas nos van a acompañar aquí en el set, y vamos a estar hablando en vivo con ellas. Lo último, cerraban con una música, una música que fue escrita por Chiquitunga, y que de alguna forma sus hermanas se encargan de mantener esa tradición y de cantar donde van. Y prometieron incluso traer una guitarra hoy y cantar en vivo. Así que más adelante vamos a tener parte de esto, que de alguna forma hace que las palabras de Chiquitunga, sus sentimientos, su alegría, su vivir, pueda ser transmitido todavía por gente que estuvo en contacto directo con ella. Y esto es muy importante. Pero hablemos de cómo está el proceso, hablemos de lo que va, del camino que sigue en el Vaticano, y de qué es lo que nos espera en el año 2018, un año muy importante para Chiquitunga y para el pueblo paraguayo. ¿Con quién estamos, Alejandra? Luis, estamos con el padre de Carlos Medina, él es el vicepostulador de la causa de beatificación de Chiquitunga. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy buenas, hoy un gusto y un placer de estar aquí. Padre, es importante empezar un poquito, porque Chiquitunga fallece en el año 1959, y recién en el año 1995 fueron las hermanitas descalzas las que justamente propusieron que se inicie todo este proceso de beatificación, cuando en ese entonces estaba como arzodispo de Asunción, Felipe Santiago, el monseñor Felipe Santiago. Entonces, es importante un poco hacer, digamos, una cronología de cómo y de qué manera empieza este proceso de beatificación. Sí, en realidad, el proceso diosesano como tal inició en el año 1997 y en el 2000 fue cuando se terminó el proceso diosesano como tal y se envió a Roma. Y justo ahí fue exactamente el 13 de diciembre que hace 20 años se inició justamente el proceso como tal y que Dios mediante se corona ese proceso el próximo año 2018. Ahora, a través de esta primera aprobación de la Junta Médica, luego ya la Junta de los Teólogos que aprobó que efectivamente el milagro del niño Ángel Ramón fue tal, fue un milagro. Ahora, ¿cuál es el proceso, padre? Se habla de que se espera, digamos, la anuencia, esto tiene que pasar a una comisión de cardenales y luego estos cardenales son los que justamente llevan ya esto junto al Papa. Es así. Estamos manejando la fecha en el mes de marzo, los primeros días de marzo, que sería la última comisión, digamos, que se tienen que reunir obispos y cardenales con el informe tanto de la Junta Médica como el informe de los teólogos. Ellos terminarían haciendo el relato final, ¿no? Y ese relato final es el que se va a presentar justamente al Papa Francisco para que le dé la firma y con eso estaría, digamos, culminado el proceso. Se hablaba de, mucho se hablaba de la importancia de la Junta Médica. Es importante entender este proceso, quienes integran esta Junta y qué es lo que se hizo en esa reunión de análisis de este caso, padre. Y fundamentalmente de verificar, porque no nos olvidemos también que aquí en Paraguay ha habido una Junta Médica y que justamente ellos ya habían adelantado que científicamente era inexplicable lo que ha sucedido con el niño, con el bebé Ángel Ramón. Luego pasó a Roma y la Junta Médica volvió a analizar el caso de este chico, Ángel Ramón y que efectivamente también ellos por unanimidad han verificado y corroborado que efectivamente humanamente y científicamente es inexplicable, ¿no? Y por lo tanto se esperaba el otro paso sumamente importante también que era la intervención de la comisión de los teólogos que finalmente el día 30 de noviembre también por unanimidad han considerado que efectivamente se trató y se trata de un milagro. Ahora padre, ¿qué significa sobre todo para los fieles, para los que encomiendan de repente su vida? Chiquitunga, ¿qué significa el hecho de que Chiquitunga a partir del año que viene? Porque estamos hablando de que el 2018 sin dudas va a ser el año ¿Y qué va a significar a partir de eso para los fieles? ¿Qué va a ser Chiquitunga? O sea, ¿uno va a poder encomendarle a Chiquitunga? ¿Qué tipo de cosas? ¿De qué va a ser protectora Chiquitunga? Porque siempre se habla de eso, de que los fieles católicos tienen a un santo en particular para entregarle cierto tipo de cosas ¿Qué se le entregaría a Chiquitunga? Sí, yo ampliaría, digamos, el concepto para no reducir justamente la figura de María Felicia a lo netamente milagroso porque fundamentalmente para la Iglesia Católica la vida de los santos se convierte en testigos, en modelo de vida y María Felicia en ese sentido se convierte desde ya, ya es un modelo para los cristianos y fundamentalmente para los católicos además de la intercesión que mucha gente le pide, las gracias que necesitan pero más allá de los milagros y gracias que ella pudiera conceder y de hecho muchísima gente sabe muchos testimonios y casos que realmente a uno le sorprende y de fondo está la fe de la gente del pueblo y de la gente sencilla, de la gente que cree pero a lo que voy es sobre todo su figura como tal, como persona creyente que ha vivido con tanta entrega, con tanta convicción con tanta pasión su vocación cristiana y en ese sentido ella pues va a renovar y fortalecer la fe del pueblo y en ese sentido en lo personal me ilusiona y mucho porque justamente lo que necesitamos es cristianos, católicos, comprometidos porque la fe necesariamente también se tiene que ver, notar en la manera y en el proceder de las personas y es lo que necesitamos justamente en nuestra sociedad de hoy cristianos, católicos, comprometidos con su fe entonces desde su ser cristiano, desde su ser católico poder realmente aportar como ciudadano de bien también apostar por el cambio de nuestra sociedad Padre, usted hablaba precisamente de su vida y es importante destacar esto ¿qué registros ustedes manejan de su paso por la iglesia paraguaya? ¿qué registros tienen de esas huellas que dejó puntualmente en las carmelitas descalzas? y también, o sea, para mí la coronación de María Felicia de su vida como laica, digamos, en el mundo que ha vivido tan, como hace instantes decía con tanta convicción, con tanta pasión, con tanta determinación la coronación de esa entrega por la causa del reino de Dios y por la iglesia y por los hombres el hecho de que ella termine consagrando su vida plenamente a Dios y en este caso en la familia religiosa del Carmelo pues es como la coronación justamente de su entrega total que fue su deseo desde el principio de esa entrega total esa donación total de sí misma entonces viene a ser como la coronación de su vocación cristiana y fundamentalmente como carmelita descalza me gustaría volver al milagro me gustaría volver al caso quizás usted tuvo la oportunidad de conversar con los médicos de San Pedro quizás usted tuvo la oportunidad de conocer el testimonio de hecho creo que lo hicieron como comisión pero me gustaría compartir con usted y con la teleaudiencia el asombro que trae a una doctora una mujer que estuvo presente allí que estuvo presente en ese lugar una mujer que al momento del parto no estaba y debió ir urgente a buscar instrumentos, elementos para la reanimación una mujer que decayó en el intento y una mujer que una vez que este bebé, el bebé milagro volvió a la vida, renovó su fe me permite padre, compartimos un testimonio fundamental en esta historia la historia de Chiquitum sinceramente no recuerdo cuánto tiempo habrá estado esa criatura antes de que se le llegue a hacer las maniobras de reanimación porque yo no estaba en el hospital en ese momento tuve que trasladarme de un lugar a otro buscar los elementos que necesitamos para reanimar y en eso ya se pierde en lo que nosotros llamamos los minutos dorados de reanimación y eso se había perdido más de 20 minutos aproximadamente y después de empezar la reanimación otra vez más de 20 minutos y eso es bastante entonces es un milagro que ese niño primero haya vuelto a la vida con todo eso que faltaba y tardando para realizar la reanimación y que haya quedado sin secuela alguna es el milagro mayor el niño es un niño normal sin secuelas neurológicas lo que nosotros decimos habla, camina, es inteligente no tiene ningún trastorno médico es un niño totalmente normal él tenía un peso normal él era de 37 semanas no era un niño prematuro o sea que no había ninguna razón para la que él tuviera ese problema entonces desconocemos la causa padre este es el caso del primer milagro confirmado de Chiquitunga usted decía que una junta médica local primero se reunió y no encontró una explicación lógica a esto más que sea un milagro así es y eso se traslada al Vaticano para que la gente pueda entender cómo se da todo ese proceso porque es largo pero resumiendo de alguna forma los médicos se reúnen dan su informe y a partir de allí ¿qué pasa padre? fundamentalmente la junta médica tanto la de aquí de Paraguay en su momento como también de Roma se basan fundamentalmente en el informe médico de los que han estado presente el día de su nacimiento entonces es en base a todos los informes es que ellos se basan en ello para para buscarle digamos a ver cómo se explica esto que que este niño que nació sin signos vitales y que después de un par de minutos un par largo digamos recupere justamente o cobre vida y y ahí justamente ese es el considerado como el gran milagro de fondo pues también yo rescataría y subrayaría la 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 intervención de la ostetra Blanca Duarte que fue la que justamente invocó rezó a Chiquitunga y pidió para que interceda justamente por por el niño ante Dios para que justamente los padres de Ángel Ramón que eran sordomudos limitados también y decir pucha no pueden quedar estos padres sin este hijo que lo van a necesitar realmente a mí me impresiona también leer porque eso también lo cuenta en el informe y realmente emociona de de como esta ostetra se la jugó digamos también desde su fe decir el Señor por lo menos hace algo y sucedió este 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 milagro que realmente es un una bendición no solamente para para la familia de Ángel Ramón sino yo diría es una bendición para toda la iglesia padre teníamos la presencia la visita del Papa Francisco hace dos años dos años y de alguna forma creo que se habrá planteado en algún momento en alguna reunión el caso de Chiquitunga que saben ustedes sabemos que el Papa Francisco tiene mucha afinidad con el pueblo paraguayo sabemos que el Papa Francisco tiene mucha afinidad con la mujer paraguaya que saben ustedes en que momento se trató se puso sobre la mesa el caso de Chiquitunga cuando su santidad estuvo aquí en Paraguay bueno que fue realmente el público la intervención me acuerdo y lo vi por la televisión la intervención de Monseñor Claudio Jiménez justamente en el santuario de Cacupé para que justamente presentando a ver el Papa Francisco si si hace algo más o menos hace algo por nuestra Chiqui que fue como la intervención pública y que también los fieles presentes han aplaudido esa esa petición lógicamente que que no porque el Papa le quiera mucho a la mujer paraguaya o a los paraguayos en general María Felicia está alcanzando esta meta sino fundamentalmente se ha llevado al pie de la letra todo el proceso digamos de como corresponde digamos una causa de beatificación y en ese sentido el mérito entre comillas se la debemos justamente a la vida de María Felicia que realmente es una mujer ejemplar en todo sentido porque realmente es una una mujer fue una mujer que que ha vivido con tanta intensidad con tanta pasión con tanta dedicación todo lo que hacía entonces realmente al natural transmite mucha vida y es lo que realmente queremos transmitir a la gente esa esa pasión de María Felicia que es lo que necesitamos también los cristianos y los católicos de de vibrar con nuestra fe y es lo que el Papa Francisco también permanentemente está invitando a la iglesia en general a que realmente seamos cristianos alegres cristianos felices que realmente testimoniemos con nuestro estilo nuestro modo de ser de obrar de actuar y sobre todo ese toque de alegría por tener este don este regalo que es la fe y que María Felicia pues se le notaba de como realmente gozaba y vibraba con su vocación cristiana y además irradiaba con su alegría con su manera de ser frente a toda la gente ¿no? Hablando de la vida de Chiquitunga un poco padre ya obviamente después Luis vamos a hablar con las hermanas de Chiquitunga como bien decía hace rato pero ya que el padre está hablando sobre todo del inicio de Chiquitunga padre hay que destacar que Chiquitunga empezó muy joven a los 14 años ya digamos ella decidió entregar prácticamente como usted decía su vida Dios tenía una cierta afinidad por los enfermos por los adultos mayores en fin por todo el sector vulnerable justamente de la sociedad ella rápidamente se abocó a eso padre llama la atención esa parte de su vida claro y siento que tenía realmente un don natural esa sensibilidad sensibilidad para con las personas más necesitadas y también yo lo que resalto y rescato mucho de ella también esa capacidad natural de comunicación que tenía realmente tiene esa capacidad de entradora como solemos decir entonces fácilmente capta la atención de las personas y tenía ese don y ese carisma de comunicarse y de captar la atención de las personas y realmente era muy querible entonces como era tan expresiva tenía ese don ese talento de comunicación que realmente eso también le ayudó mucho para su apostolado entonces tenía esa facilidad de comunicarse con niños con adolescentes con jóvenes con adultos con ancianos y realmente era querida por todo definitivamente padre los ejercicios espirituales que ella hizo también desde muy joven no cualquiera hace ejercicios espirituales para que la gente también sepa no cualquier persona se aboca a ese tipo de ejercicios verdad que son voluntarios obviamente pero eso definitivamente marcó digamos un antes y un después para que Chiquitunga se integre a la comunidad de los carmelos claro también hay que recordar que ella integró en ese momento recién fundada aquí recién fundado el movimiento de la acción católica donde ella justamente formó parte y es allí donde ella realmente se formó ya venía también del colegio de la salesiana pero donde ella fue madurando en su fe cristiana fue justamente en la acción católica y allí como tenían todo un esquema un estilo digamos de la acción católica y dentro del esquema digamos estaban justamente los retiros espirituales y que ella no desaprovechaba entonces lógicamente ahí fue también ella fortaleciendo su fe alimentando su fe y de ahí también su amor a Jesús cada vez más iba creciendo cada vez más iba madurando y eso mismo ha hecho también que saliera al encuentro al encuentro de la gente Padre para ir cerrando ¿cómo sigue el proceso a partir de este momento? se hablaba que el año 2018 va a ser un año clave para Chiquitunga y para el pueblo paraguayo ¿qué se espera que ocurra en este 2018? y manejamos la información que Dios mediante la primera semana de marzo se reúne esta comisión como había ya adelantado una vez que se oficialice la firma del Papa del decreto de la beatificación inmediatamente el Monseñor en Mundo Valenzuela en coordinación con el Cardenal Ángelo Amato que sería quien venga a Paraguay a presidir dicha celebración que pensamos y ojalá sea así que se concretaría esa gran celebración en el mes de mayo en el mes de mayo entonces ahí en esa celebración en una celebración eucarística se leería el decreto del Papa Francisco y allí será declarada oficialmente como beata y esa es la es el momento que estamos anhelando deseando a nosotros como de la parte de la comisión lo que nos estamos proponiendo es que este tiempo que tenemos por delante tratar de llegar a todas las dioses del Paraguay para dar a conocer a María Felicia ese evento que se realizaría en mayo de alguna forma requiere de mucha organización ustedes ya tienen marcado algún lugar X había hablado que esto se realizaría en un estadio para que la capacidad para que la gente pueda llegarse en gran número se hablaba de que podría ser en el estadio de Cerro Porteño esto se ha confirmado padre ya se ha avanzado en la organización de este evento para el mes de mayo y también eso valoramos mucho porque fue la iniciativa del mismo presidente del club Cerro Porteño de ofrecer el espacio como tal y consideramos que realmente reúne las condiciones para que la gente también pueda estar cómodo y también como capacidad consideramos que es el lugar indicado adecuado físicamente es el más grande padre para regalar a mucha gente esto va a tener un horario específico padre hay que destacar también creo que usted a lo mejor pensó hacerlo el 28 de diciembre se sortea justamente la rifa que hace poco lanzaban desde el arquidiócesis esta rifa padre si mal no recuerdo como se había dicho en aquella conferencia de prensa va a ser justamente para sostener parte de los gastos del gran evento así es aprovecho este espacio porque justamente en realidad se pospuso el sorteo de la rifa para el 6 de abril porque se nos vino la fecha muy pronto y no tuvimos casi tiempo para la venta de la rifa pero por eso mismo hemos pospuesto para el 6 de abril del próximo año y lógicamente que esa es la intención de recaudar fondos para cubrir los gastos para dicha celebración también aprovecho para hacer la invitación el próximo 2 y 4 de febrero ya estamos en pleno proyecto y estamos avanzando en una obra de teatro que va a estar realmente espectacular parte se ha presentado el día 7 en Cacupé justamente y ya está confirmado ese sí está confirmado para el 2 y el 4 en el teatro municipal así que eso es parte digamos de los preparativos ya padre gracias por venir muy importante su testimonio quizás nos va a acompañar porque junto a Alejandra a la vuelta de la pausa vamos a tener historias historias de vida escritas por Chiquitunga y acompañadas por quienes a lo largo de su vida siempre estuvieron allí sus hermanas van a estar sentadas aquí y van a contar parte de ese libro escrito un libro que definitivamente va a marcar a nuestro país el escrito por Chiquitunga a la vuelta de la pausa María Felicia Gullaria Echeverría conocida como Chiquitunga nació en Villarrica el 12 de enero de 1925 a los 14 años se unió a la acción católica y trabajó en la catequesis con niños jóvenes trabajadores con los pobres enfermos y ancianos el 14 de agosto de 1955 a la edad de 30 años respondió al llamado de Dios lo hizo para ingresar a la vida contemplativa en el carmelario de Asunción murió a los 34 años el 28 de marzo de 1959 tras internarse en un hospital durante poco más de un mes debido a una hepatitis que contrajo aseguran que sus últimas palabras fueron papito querido que feliz soy que grande es la religión católica que he dicho el encuentro con mi Jesús soy muy feliz y Jesús te amo que dulce encuentro Virgen María parte de la vida de Chiquitunga una parte muy importante que la vamos a acotejar que vamos a compartir al igual que otras historias anécdotas de quienes vivieron toda la vida con ella de quienes hoy nos hacen y nos permiten que Chiquitunga esté bien cerca cerca de nosotros y que a través de su voz podamos escucharla ¿con quién estamos Alejandra? estamos con Magalí y con Amarú porque así les voy a llamar porque me pidieron que no les diga doña no son doñas no son señoras son Magalí y Amarú pero aquí vamos a apelar a la informalidad porque vamos a hablar obviamente de Chiquitunga así la llamamos así la llaman comúnmente ella era María Felicia Gullari Echeverría ¿cómo era ella? ¿cómo empezaba la vida de Chiquitunga? a ver que vos yo soy Magalí la mayor habla de la mayor no, no es la sexta de siete hermanos ella era la mayor de todas con tal motivo la tendencia de antes era respetar al hermano mayor a rajatabla y todo ella era una persona sumamente alegre buena de toda bondad pero era tan igual como cualquiera de nosotras nosotros éramos una familia totalmente normal papá mamá hijos y ahora la diferencia tal vez que habría entre nosotros que era una familia así muy alegre una canta la otra recitaba la otra dentro de la casa todo ¿verdad? y la Chiquitunga era la que nos impulsaba mucho a todas esas cosas porque ella escribía mucho ella escribía mucho escribía poemas escribía canciones canciones para el cumpleaños de papá para cuando mi hermano se recibió de médico para todas las eventualidades ella hacía unas parodias realmente y ponían unos papelitos así y nos daba a cada una y nos decía con tal música vamos a cantar esto y ya nos poníamos a cantar todas ellas y ella era por eso te digo nos impulsaba un poco a todo eso ella porque era la alegría pero dentro de eso ella era mística era por favor Chotu por favor Magalí Chotu le decía ella sí Chotu de repente me decía y entonces jamás ella por ejemplo nos obligó a a ir a misa a cosas así de ninguna manera con su ejemplo ella daba ella decía vamos a verle al niñito que ha de estar tan triste sin verte vamos a verle un rato al niñito cosas así por ejemplo que pero sí de comunión diaria de comunión diaria nosotros sabíamos perfectamente a papá no le agradaba mucho porque papá era católico apostólico romano pero a su manera bueno y este a él no le gustaba mucho este misticismo de ella porque este ella quería que fuera como una de nosotras más y era de comunión diaria a los cuantos años ella ustedes se dan cuenta que ella empieza a entregarse a Dios completamente la verdad de poner un año un tope no siempre nosotros le decíamos ay ella va a ser monja ella va a ser monja pero así como tentándole pero no se nos pasó por la cabeza de ninguna manera que entraría nunca de monja nunca nunca si por eso nosotros tenemos anécdotas pero así miles pero caseras te voy a decir nunca supimos mucho de su vida ahora con su diario nosotros nos estamos enterando de muchas cosas que ella hacía salía de casa a las 4 de la mañana y se iba a qué sé yo 4 o 5 cuadras de mi casa que había una señora que lavaba ropa para que no verdad y entonces ella se iba y lavaba la ropa con la señora a las 4 de la mañana se iba a ayudarle a lavar la ropa con ella le extendía todo porque tenía pozo la señora le sacaba el agua todo y una vez que extendía toda la ropa entonces volvía a casa ella y antes que papá y eso se levantaran porque si no papá después por ejemplo otra cosa ella se iba de comunión diaria como te digo pero en esa época tenía que estar 12 horas en ayunas para poder comulgar al día siguiente entonces ella hacía como que desayunaba derramaba un poquitito de café con leche así en el platito y un poco de palito o lo que sea de manera de creer nosotras que ella ya había desayunado entonces papá quedaba tranquilo por eso pero ella se iba a desayunar sin desayunar se iba a la misa cosas así por ejemplo ella agarraba su bicicleta y 2000 grados de calor se iba a ver a sus enfermos había sido que hoy nos enteramos me interesa saber ese momento Magalí cuando Chiquitunga anuncia es que se va al convento porque en la entrevista Luis que escuchábamos hace rato ustedes habían contado ya en otra oportunidad que fue un escándalo fue de hecho una crisis familiar fue en ese momento ¿cómo fue ese día? totalmente tanto que este las monjitas decían este es el primer milagro de Chiquitunga pero también así en chiste ¿verdad? porque cuando ella le pide permiso a papá para irse ella estaba decidida ya a irse entonces cuando le pide permiso a papá pega el grito al cielo y le dice pero de ninguna manera pero sacate de la cabeza nosotros nos criamos en María Auxiliadora en el colegio María Auxiliadora entonces papá lo primero que hice las monjas le embaucaron a mi hija así es que Ana no quiero saber nada y le dijo sacate de la cabeza porque no hay caso mamá la misma cosa todos y nosotros nos quedamos sorprendidas ahora lo que menos hubiéramos pensado que iba a ir a un a un convento este tan riguroso como era el de las carmelitas porque en aquel entonces antes del concilio el concilio Vaticano II era muy cerrado las carmelitas eran muy cerradas yo me acuerdo hasta hoy día pero ahora están abiertas y yo me acuerdo que sonaba una cosa muertas en vida decían claro porque vos no las veías más entonces él este yo era chica tenía seis años y yo escuchaba muerta en vida muerta en vida entonces para mí era como que Dios mío verdad que mi hermana se iba a la que me malcriaba la que todo eso se iba al convento pero digamos eso ya fue el segundo momento de Chiquitunga dentro digamos de una congregación porque lo primero de lo primero fue la acción católica la acción católica pero eso fue su vida laical verdad ella yo creo que ella verdaderamente toda su vida quiso un lugar donde entregarse a Dios enteramente verdad solo que no no sabía donde mismo incluso ahora que te estaba relatando eso ella dice que este papá le le dijo hacete misionera yo personalmente te voy a ayudar y me voy a ir contigo a recorrer pero por supuesto que claro porque por supuesto que sabía bien que no se iba con tal de convencerla ella que no se fuera era todo era cualquier cosa iba a hacer entre las tantas historias que hay y que se pueden leer a través de de medios libros libros boletines hay una que si la memoria no me falla te tiene como protagonista y que es el momento en el que se realiza un una ceremonia creo que ya en las carmenitas de calzas cuando entra y que te invadió una desesperación que caíste en un momento hasta de pánico recordás ese momento perfecto perfecto recuerdo los así eran los cuadraditos para mí atender de la verja de la reja y yo me subo en la reja y empiezo a gritar chiquitunga chiquitunga hay una una foto en la que ella me mira como diciéndome te voy a matar pero porque yo escuchaba como les decía esto muerta en vida y en un momento dado ahora sé que es el momento en donde ellos hacen su voto de humildad su renuncia al mundo y la ponen de hecho hasta hoy se hace ¿verdad? se apuesta boca abajo y ella estaba todo con su capa blanca toda cosa así y las hermanitas las otras encima todas con el velo negro puesto acá porque no le veíamos la cara y le tiraban los pétalos de rosa así es que lo único que yo pensé es que ella se murió tanto que hablaban de muerta en vida pensé que se murió y ahí me agarra a mí pero yo acá tengo la retina tengo eso eso perfectamente me acuerdo ¿cómo fue ese día del último día con chiquitunga en la casa? porque acá sobre la mesa justamente voy a acercarme esto tengo entendido que es lo que deja chiquitunga ¿les deja a ustedes el día que acá una de las hermanas nos deja esto mira lo que está el pobre no sé si todas ya tienen a una le robaron dice y no sé si querés leer a ver ella me llamaba Matini me llamaba a mí ahí ¿qué es eso Amaru? son los cuatro evangelios o sea es una mini biblia no los evangelios solamente los cuatro evangelios y este que nos dejó a cada hermano ¿verdad? con sus dedicatorias especiales antes de ingresar ya al convento antes de ingresar antes de ingresar nos regaló ¿cómo fue ese día? ¿qué les dijo? verdaderamente yo no no tengo así tan presente porque seguramente que yo habré estado medio traumada con el tema porque entre papá y mamá estaba relatando ella de que este cuando de negarse de negarse a muerte en tanto que papá le dice a mamá me voy a matarlas a las monjas embaucadoras papá era así muy ¿verdad? iba a tomar y de eso también me acuerdo muy bien porque mamá nos puso a rezar a todo el mundo delante de los santos nos puso a rezar porque papá iba a matarlas no iba a matarle seguramente pero iba a ser a reaccionar a buscar a las monjas bueno entonces después de dos horas tres horas que yo me acuerdo que mamá estaba desesperada llega mi papá y llega hecho un corderito a ver contamos no pues nada llega papá el manso cordero y mamá con toda la ansiedad le dice ¿qué tal Ramón? le dice ¿cómo te fue? que se entonces maminda vengo de un cielo y ahí lo convencieron a papá también y si en este momento otra de mis hijas me pide ir de monja yo le llevo de las barras ¿cuántos años tenía Chiquitunga? 30 cuando cuando eso 30 en ese momento esto fue escrito por por puño y letra sí la vista a lo mejor me va a jugar una mala pasada no creo que dé como para para mostrar al aire pero voy a leer más o menos lo que dice dice mi matimita del alma ¿quién es matimita? yo matimi me decía te dejo este pequeño gran librito para que sea tu primer libro de lectura en él encontrarás al niñito Jesús gran amigo de los niños y amándolo intentarás aprender a imitarlo aprender a imitarlo él nos enseña a seguir todo eso ¿vos te imaginás lo que significa tener este material escrito por tu hermana que te lo dejó a vos y que mayo próximo va a ser Beata el paso previo a la primera santa paragüena ¿qué significa esto para vos? perdón no por favor pero es una cosa muy fuerte lo que nos está pasando creo que nosotros como como familia incluso es como que no nos estamos dando cuenta del regalo tan grande de Dios que nos está haciendo a la familia porque para nosotros ella ya fue la santa fue la la más buena fue la que en mi caso la que me malcriaba también un poco a ella con las otras fue amiga fue hermana fue mamá porque en un tiempo cuando mi papá y mi hermano fueron desterrados ella tomó la rienda de la casa entonces yo creo que para cada una o cada uno de los hermanos de esa familia fue la buenísima la santa siempre le decíamos ay vos una santa no sé esas cosas así que uno dice ¿verdad? y que no sé no les puedo explicar si para ustedes que la están conociendo que es paraguaya les da cosa tener una una futura beata paraguaya imagínense cómo estamos nosotras ¿verdad? que no sé no sé ni qué decirte yo hacía lo que quería con ella y nos llevaba como decía ella de la manito nos íbamos con los niños a verle al mimicito al jesucito que está en la casita y para cantarle vamos niños al sagrario que Jesús llorando está pero viendo tantos niños muy contentos se pondrá eso por ejemplo ¿verdad? entonces esas cosas y pensar que va a estar así como en una estatua como en un lugar como está de hecho ya ahora que tanta gente va a es decir no ahora está su urna ¿verdad? entonces esto es una cosa demasiado valiosa yo que estoy ahora más o menos tratando de caminar en el camino religioso ¿verdad? es un no sé no sé cómo expresar te voy a decir es una cosa muy fuerte muy grande ella te lo escribió ella escribió lo firmó lo firmó hagamos de cuenta que en este momento te lo está entregando ¿cómo se lo agradecerías? siendo lo que ella quería que yo fuera que imitara a Jesús como ella en algún momento quiso no sé si voy a si voy a tener la capacidad que ella tuviera pero pero sí se puede sí se puede hay que hay que seguirlo ella pudo no digo que yo voy a ser santa pero ni ahí porque no tengo ese carácter pero pero sí tratar lo mismo se puede lo mismo se puede de hecho Dios nos dio la oportunidad cada uno de nosotros de poder santificarnos en el lugar donde estamos cada uno no en particular solo es tomarle en serio a él pero siento su mirada en este momento siento su mirada en la que me dice más Timmy ¿qué estás esperando? perdón ustedes fueron testigos de historias que van de generación en generación y que de alguna forma hacen que la vida de Chiquitunga sea tan importante para el pueblo paraguayo y es tan importante que ustedes puedan contar esas historias Alejandra en la presentación hablaba de cómo ella se acercó a mucha gente a los jóvenes a los pobres a los enfermos y me gustaría hacer un alto allí en los enfermos porque también leyendo me encontré con un día muy particular en el que Chiquitunga llega a casa de ustedes en Villarrica con un enfermo en estado muy grave y se encuentra con la oposición del padre ¿qué pasó ese día? no ese día yo no me acuerdo muy bien lo que me acuerdo cuando acá en Asunción la trajo a una tuberculosa acá en Asunción la trajo de Villarrica de Villarrica la trajo a casa y entonces papá se enojó muchísimo pero había sido que la trajo porque no había lugar en el hospital de clínicas y entonces ella la trajo para cuidarla en casa y por supuesto con el enojo total de papá y le dice sos una inconsciente como con tus hermanos acá o vas a traer una cosa papito no nos va a pasar nada nada nos va a pasar papito y yo le voy a cuidar para que no le pase nada bueno y la cuidó hasta que reaccionó un poquito más y hubo lugar en el hospital de clínicas pero estuvo más o menos tres o cuatro días en casa cuidándole ella cuidándole ella sí cuál es el mensaje que ella quería dar cuando se mostraba ante la gente cuando hablaba con la gente cuál es el mensaje que ella quería dejar qué pretendía cómo pretendía que la recuerden cuando ella ya no esté yo creo que ella jamás pensó en eso porque ella fue tan humilde siempre ella todo lo que ella hizo en su vida laical que es lo que yo creo que fue lo más fuerte en ella desde luego que también dentro del convento porque ella era una persona muy muy apostólica servicial servicial y entonces para ella era todo lo de afuera hacer el trabajo bien hecho bien hecho como dios nos pide a cada uno ella hacía normalmente no ella nunca pensó en ella para que la recuerden en ella ella lo que quería era llevarle a jesús a cada uno con lo que ella se encontraba ¿entendés? no ella no al contrario ella se retraía cuando iban a ver fotos o de todo lo otro ella más en sus canciones por ejemplo que ella hacía ella no se nombraba ella no se nombraba hay una o dos canciones que ella se nombra después del reto ni se nombra ella sino que todos sus hermanos Mañica y Chiquitunga van a ver todo ese momento de Chiquitunga cuando atraviesa la primera enfermedad porque ella murió finalmente de púrpura de púrpura ¿cómo fue ese momento? porque está el detalle también de que bueno ustedes tenían un hermano médico y él fue quien justamente le atendió también a Chiquitunga pero no solamente eso el 7 de enero muere mi hermana la segunda de hepatitis infecciosa muere el 7 de enero el 8 la enterramos a la a la Mañica el 9 o el 10 nos vamos al convento a verla a la Chiquitunga pero para eso nosotros estábamos en comunicación con el convento que recen que recen que la Mañica estaba mal y entonces ahí nos contaba que la Chiquitunga estaba muy afectada estaba muy afectada con la enfermedad de la Mañica y cuando nos vamos a visitarla ella al día siguiente su siguiente le hacen entrar a mi hermano médico dentro del convento porque la Chiquitunga no se sentía bien y este entró él y la encuentra con la misma enfermedad que acababa de morir la hermana la otra hermana entonces nos dice a nosotros todos bueno vamos porque la tengo que sacar a la Chiquitunga está enfermita no nos dice por qué y ahí se la saca a la Chiquitunga primero trae todos los médicos ahí y la declaran con esa enfermedad y la sacamos a la Chiquitunga estuvo un mes más o menos afuera luchando y este después cuando volvió al convento fue que ella se fue con muchas restricciones ellas por ejemplo no comían carne y para la hepatitis tenía que comer y alimentarse para recuperarse de esa enfermedad y entonces ella no comía pero haciendo sacrificios haciendo sacrificios ella comía muy poco casi nada y yo creo que de esa de esa de esa deficiencia dijeron que era una hepatitis mal curada y mal curada que le trajo la cúrpura ¿cuánto tiempo después digamos cuánto tiempo transcurrió entre esa hepatitis y eso te imaginas en tres meses en tres meses ya la sacamos y ya muerta tenemos que hacer una pausa a la vuelta de la misma también leyendo entre tantas historias se había mencionado que en la vida de Chiquitunga hubo un hombre que se acercó y que a ella de alguna forma marcó un vínculo muy personal con esa persona me gustaría que hablemos a la vuelta de la pausa de eso porque también se encierra una historia de una espera de Chiquitunga que termina muchos años después se cierra una historia así que da a varias interpretaciones te voy a decir que no es así tiene un vamos a vamos a la pausa vamos a la pausa y a la vuelta comentamos eso perdón pausa y enseguida volvemos volvemos y estamos ya en los minutos finales de este especial de el milagro de Chiquitunga quedó pendiente un tema quien responde a ver como fue esa historia el amigo de Chiquitunga vamos a llamarle el amigo este si claro el estaban en una conferencia en un un en un congreso algo donde estaba hablando el médico este que era de la acción católica ángel ángel y estaba hablando y más de una vez desde el público le interrumpió ella ella a él entonces llegó un momento que ya se cansó él y le dijo quien es esa que me está interrumpiendo entonces se fue ella junto a él y ahí hubo el conocimiento de la acción ella también de la acción católica él de la acción católica y ahí surgió una amistad entre ellos había sido que tenían la conferencia por supuesto tenían los mismos anhelos los mismos anhelos el papá de este señor era musulmán y era a él le quebrantaba mucho eso la salvación de su padre entonces trabajaba mucho en la acción católica y en todo como para salvarle al papá y empezó a trabajar con ella empezó a trabajar con ella hasta que un día él la visitaba mucho a ella realmente eran amigos que le visitaban en casa papá feliz porque papá creía que era un novio que ya se iba a casar ella y entonces yo creo que todos creímos que era su novio incluso todas le tentábamos y le decían ahí ya viene otra vez agua ya viene entonces ella se reía y decía no es lo que ustedes piensan no es lo que ustedes piensan ah bueno nuestra meta es otra cosa decía ella hasta que él le declara ella que se va de sacerdote fue la alegría más grande para ella el día más alegre para ella el día que él le dice que se va de sacerdote y ahí es como que se cierra yo voy a entrar un poco verdaderamente ellos se enamoraron creo que más se enamoró Chiquitunga de él que ella que él de ella creo es una apreciación mía pero no importa lo mismo ella siempre estaba con la pregunta a Dios porque ella hacía la voluntad de Dios a rajatabla y era todo te ofrezco señor fue el lema de su vida entonces ella le pide a Dios que le muestre el camino donde ella donde él la quería en qué lugar ella él quería que ella diera su vida por Jesús por Dios si en el matrimonio o no en el convento de monja en la vida contemplativa no contemplativa en la vida diaria o fuera no precisamente dentro de un convento al servicio de Dios me gustaría para ir cerrando que escuchen un testimonio es un testimonio muy importante y que ha marcado un antes y un después en toda esta historia y principalmente la acerca a Chiquitunga a algo que todos los paraguayos queremos escuchemos escuchemos el siguiente testimonio y después hablamos brevemente perfecto en la hora por 45 minutos a ver oye no hay tendencia la hogar y eso es mi hermana pero no hay milagros también de la hogar porque licencia blanca oye en bo efe tiene que era que tiene hermana La historia de los chiquitongas es la que vivimos en Paraguay. La gente se tranquiliza y se vuelve. ¿Has visto la chiquitonga anteriormente? ¿La mamá, la chiquitonga? ¿La antes de su nacimiento? No. Nada. La historia de los chiquitongas no se apagó. La gente se apagó y se apagó. La gente se apagó y se apagó. La gente se apagó. La gente se apagó y se apagó. La gente se apagó y se apagó. La gente se apagó y se apagó y se apagó. La gente no se apagó y se apagó. ¿No se apagó y se apagó, no? La gente se apagó y se apagó. La gente se apagó. No, no hizo excusa de su abuela. Algo corner. De hecho escos en un notammentment esencial. La gente se apagó hasta por las 10 minutos. Sin embargo, había tenido que ver fascinante para ei. Así que, como nadie no cavó a la gente. Se apagó en que así espagó. Ella es la abuela del Niño Milagro Sí Les pido un minuto cada una Para ir cerrando y después cerrar con una música Cuando ustedes la escuchan, ¿qué sienten? Saben que tanto escuchamos de esto Porque hay, se repartían antes unos boletines Que venían gracias Que nosotros le llamamos gracias, no milagros, ¿verdad? Y qué sé yo, de España De todos los lugares, de la Argentina, Brasil Una cantidad de cosas de estas que a nosotros nos da pini Porque aunque te parezca mentira La gente de repente dice Vos sos la hermana de Chiquitunga Sí, soy la hermana Tocame, señora, tocame Como si la fe que le tienen a ella Es tan grande Que yo como hermana quieren que le toque Es una cosa que ustedes no se hacen una idea Porque uno se queda perpleja Realmente no sabe qué hacer De estas cosas tenemos a montones En limpio hay un comedor de la Chiquitunga Que todos los sábados se le da de comer a los niños Pero hay veces que no tienen un guaraní Ni un pan partido por la mitad para darle Y es la señora que también le hizo un milagro a ella Que se curó de la leucemia Entonces ella le dice Chiquitunga, no me podés fallar Estos niños van a pasar hambre A vos te parece No pasa dos horas Cuando me tocan el timbre Y me dicen Acá manda donación no sé quién El señor fulano manda donación Ya tengo para mis sábados Pero así En tu caso brevemente ¿Cuándo escuchás? ¿Qué sentís? Y te vuelvo a repetir Verdaderamente para nosotros Para mí sobre todo Es un peso muy grande Porque saber que tu hermana Hizo un milagro así Desde luego que apartamos de la base Que ella no es la que hace los milagros Los milagros hace Dios, ¿verdad? Pero ella es la intercesora ¿Verdad? Y sabemos que hay muchos santos así intercesores ¿Verdad? Pero te digo nomás Es tu hermana Es a la que vos le tocaste Con quien vos jugaste Con quien vos No sé Te retabas Todo Entonces Dios mío Esta es mi hermana No podés creer Porque esa es la verdad No podés creer Es un No sé Un montón de sentimientos De encontrados juntos Y bueno Y nosotros que le vimos Crecer A Juan Ramón Porque en un tiempo Se le trajo acá Se le mandó a una escuela Y todo eso Y después de repente Verlo de 15 años Y estar tan bien Vamos a decir Pero por Dios santo ¿Verdad? Bueno Para cerrar Trajiste la guitarra Nos gustaría escucharlas Bueno La música que vamos a cantar Es por la época Más que nada Decían que ¿Cómo era lo de vos Esa parte de contar? No, no Brevemente Porque tenemos Dos minutos Claro Escondido El niñito Ah, no En época de Navidad Se esconde Al niñito En las carmelitas Se lo esconde Y entonces Tienen que buscar Las monjitas Donde está el niñito Y que la que le encuentra Entonces le lleva Su pieza Esa noche Ajá Al niñito Bueno Y esa es la canción Que hizo ella Es la letra No la canción La letra Y con esta música Alejandra Nosotros nos vamos Sí, sí Vamos cerrando Este especial De El milagro De Chiquituna Gracias por venir Y cerramos con ustedes Gracias A ustedes Arrulladitos mis brazos Niño divino Quiero que estés Meciéndote en mi regazo Con besos puros De amor y fe Amarte con mis caricias Y todas mejillas Todas cubrir Con besos de amor Ardientes Aunque con ellos Vengale sufrir Duerme Jesús Duerme mi Dios Y mientras duerme Te arrullará mi canción Duerme Jesús Duerme mi Dios Y mientras duerme Te canta mi corazón Van días que ando ansiosa Pensando donde puedas estar Escondidito y callado Jesús mi dueño Ven pronto ya Yo sé que José y María Muy afligidos También están Por ello yo te lo pido Déjate niño Pronto encontrar Duerme Jesús Duerme Jesús Duerme mi Dios Y mientras duermes Te arrullará mi canción Duerme Jesús Duerme mi Dios Y mientras duermes Te canta mi corazón Esa es la canción de ella ¡Gracias!